¿Cómo están? Mi nombre es Irma Flores y les doy la bienvenida a este su canal, a este su video. Y para este video tutorial les traigo un proyecto muy fácil, muy fácil, muy lindo, es un adorno precioso que se los voy a mostrar ahora. Y son estos preciosos búhos tejidos. Este es el que realicé, este búho es el que realicé, es un poquito más grande y este búho es el que me regalaron. Este búho me regaló Bania allá en Chile, fue un regalo que recibí cuando estuve en Chile, me gustó mucho y le dije que lo iba a poner en el canal como proyecto. Me gustó porque vamos a utilizar los retazos de nuestras lanas que nos van quedando, esos son los que vamos a utilizar. Entonces si ustedes tienen muchos retazos de lanas como yo también los tengo porque las que sabemos tejer pues tenemos un montón de retacitos, de pedacitos que nos van quedando, pues lo vamos a aplicar haciendo este adorno que puede ser para los niños en casa, para la decoración de su cuarto. Me gustó mucho, es chiquitito, pequeñito, es con una ramita súper fácil de hacer. Y este es el que realicé, y este es el que realicé, es un poco más grande, así que lo pueden hacer en dos tamaños, lo pueden hacer en dos tamaños, están súper lindos, preciosísimos. No olviden suscribirse al canal para las personas que recién están viendo este video y de casualidad llegaron al canal de repente, pues no olviden suscribirse mis amigos, los invito a que se suscriban porque tengo muchos videos que puedan ser de su utilidad. Y a las personas que ya están suscritas, gracias, mil, mil gracias. Y vamos, si les gustó este precioso adorno, vamos y les dejo con el paso a paso. Les voy a enseñar a realizar este búho de decoración, es un adorno decorativo, y este búho me lo regalaron en Chile. Una seguidora me lo regaló, me gustó mucho, y le dije que lo iba a poner en el canal, lo iba a realizar. Voy a hacer algunas modificaciones, sí, pero este es el búho, está muy bonito, me lo regaló Bania. Y para realizar este búho vamos a tener los siguientes materiales. Vamos a tener pistola de silicona, vamos a tener lana, lo mejor de todo de este trabajo es que uno puede trabajar con retazos de lana. Todos los retazos de lana que ustedes tengan les va a servir ya que lleva poca cantidad y pueden hacer la variación de colores. Entonces todas las lanitas así pequeñas que ustedes tengan, retazitos, les va a servir. También vamos a usar este tipo de ojitos y un arito de madera. Un arito de madera así, que luego vamos a rellenar. Y voy a estar usando lana gruesa, una lana para un crochet de 4.0 milímetros, es mi crochet. Todas las lanas delgaditas también les va a servir, les va a salir más pequeño su búho. Y vamos a comenzar, voy a realizar el búho un poquito más grande. Voy a realizarlo un poquito más grande y voy a comenzar con 4 cadenas, 4 cadenas y vamos a formar un círculo. Un círculo y dentro del círculo vamos a colocar, vamos a colocar 10 varetas. Si ustedes desean hacerle el búho más grande, más grande van a colocar 12 varetas. Voy a colocar 10 varetas dentro de este círculo. Así van a ir rellenando. Las 10 varetas dentro de este círculo voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la primera cadena que levanté. En estas 3 cadenitas cierro. Vamos a cortar. Todos estos sobrantes de lana quedan por el revés. Y luego ahora vamos a coger otro color de lana, puede ser cualquier color de lana, voy a coger este color que es apenas un tono más claro. Y por cada hoyito voy a amarrar. Voy a amarrar y por cada hoyito yo voy a estar colocando 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. Y lo mismo por toda la vuelta. Una vez listo ya, los puntos bajos cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Cortamos, cierro esta vuelta y ahora cojo mi lana en color blanca y vamos a hacer lo siguiente. Amarramos por este lado. Vamos a amarrar bien, aseguramos. Y vamos a levantar 3 cadenas, que es una vareta y en el mismo hoyito voy a colocar una vareta más. En el siguiente hoyito, una vareta sola. En el siguiente, 2 varetas juntas. En el siguiente, una vareta sola. Y en el siguiente hoyito, 2 varetas juntas. 2 varetas juntas. Y lo mismo repito por toda esta vuelta. Tengo lista ya esta vuelta con el color blanco. Cierro con un punto deslizado. Voy a hacer la vuelta con un punto deslizado. Corto. Corto. Ahí está. Y ahora, lo que voy a hacer es coger nuevamente este color que puse para los puntos bajos. Y voy a de nuevo poner puntos bajos por todo el contorno. Nuevamente. Vamos a asegurar. Y voy a colocar 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos en este hoyito, en el siguiente, 1 punto bajo, en el siguiente, 1 punto bajo, y en el siguiente, 2 puntos bajos, 2. En el siguiente hoyito, 1 punto bajo, en el siguiente hoyito, 1 punto bajo, y en el siguiente, 2 puntos bajos. Y lo mismo repito hasta terminar esta vuelta. Ya es listo los puntos bajos por todo el contorno. Vamos y ponemos la otra lana. Y vamos a colocar varetas por todo el contorno. Solamente varetas. 3 cadenas. Y voy a colocar varetas sin aumento, sin nada. Solamente una vareta por cada hoyito. Eso es todo. Una vareta por cada hoyito. Ya la vuelta con las varetas, puras varetas. Vamos a coger nuevamente el color blanco, la lana en color blanca, y vamos a poner puntos bajos por todo el contorno. Los puntos bajos, como vienen, sin aumento, sin nada. Así, de esta manera. Un punto bajo por cada hoyito, vamos a colocar. Un punto bajo por cada hoyito. Listo. Hasta aquí ya terminé. Un poquito que se me ha englobado. Y eso está bien porque va a ser la pancita del búho. Entonces cerramos con un punto deslizado. Y así como hemos tejido esta pieza, tenemos que tejer una pieza igual. Son dos piezas iguales. Que yo, claro, ya lo tengo tejido. Ya está tejida. Entonces vamos a coger, bien, este revés con este revés. Ahí mirándose la cara. Para que en este lado quede todo parejito. Revés con revés. Y vamos a cerrar con puntos bajos los dos. Entonces vamos a tener que poner las dos piezas y vamos a cerrar así con puntos bajos. Así, cogiendo las dos piezas. En este hoyito y en el hoyito de atrás. En este hoyito, vemos el otro hoyito que quede muy parejo. Y ponemos puntos bajos cogiendo las dos piezas. Así. Voy yo a seguir cerrando, pero no todo. O sea, que no voy a cerrar todo, sino que voy a dejar una abertura para rellenar. Y ya he dado casi todo el contorno. He unido las dos piezas. Y he dejado este pequeño hito. Y vamos a utilizar un relleno suave. Este relleno es napa. Y vamos a rellenar. Antes de cerrar por completo voy a rellenar este búho. Bueno, si el búho lo quieren flaquito, lo echan menos relleno. Si el búho lo quieren gordito, bien gordito, bien empachadito, vamos a echar más rellenito. Así voy a ir llenando. Que esté ya relleno. Ahí está, está suficiente el rellenito. Ahora sí vamos a terminar de cerrar. Vamos a terminar de cerrar. Cogiendo igual los dos. Ahí. Entonces hasta ahí ya está cerrado. Y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es, donde me quedé, poner una cadena y voy a trabajar un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, para poner los ojitos. Solamente vamos a trabajar, ahora les digo qué cantidad trabajé. Un poquito más, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, doce, trece. Voy a trabajar, trece puntos bajos, ya que el búho es más grandecito. Si fuese el redondo más pequeño, vamos a trabajar menos puntos bajos. Vamos, y voy a trabajar, yo creo que es suficiente. Y vamos, y voy a hacer lo siguiente. Corto. Cierro. Y le voy a poner flequitos a cada lado. Si, tengo flecos en este color y voy a coger en este lado, donde empecé los puntos bajos, voy a pasar. Voy a pasar, sí, con bastante cuidado. Vamos a ponerle prácticamente sus cachitos. Voy a tratar de pasar por este hoyito. Así. Y así como trabajo este lado, lo trabajo el otro lado. Vamos a hacer las flores que van a ir como decoración. Puede ser cualquier tipo de florcitas que tengan. Ahí tengo unas cuantas flores ya listas que vamos a realizar para decorar. Vamos a comenzar con una cadenita de 4 y vamos a cerrar círculo y voy a poner, vamos a poner 6 puntos bajos. Y ahora voy a coger este color, este color. Voy a poner nuestra lana en color fucsia, con los 6 puntos bajos por todo el contorno. Vamos y voy a colocar 1, 1 punto bajo y voy a colocar una vareta. 2 varetas, 3 varetas y 1 punto bajo. En el siguiente hoyito lo mismo. En el siguiente hoyito un punto bajo, 1 vareta, 2 varetas, 3 varetas y punto bajo en el mismo hoyito. En el siguiente hoyito repito lo mismo. 1 punto bajo, 1 vareta, 2 varetas, 3 varetas, a ver, salió, 3 varetas y punto bajo. Y lo mismo hasta completar los 6 hoyitos. Terminé de realizar estas flores y como estas flores tienen que tener varias flores en todos los colores, en los colores que ustedes quieran. Tengo 2, 3, 4 y ahora vamos a agarrar nuestro búho nuevamente y vamos a empezar a decorar. Tengo estos ojitos, en si no son los más apropios, pues me gustaría haber tenido más grandes los ojitos, pero ahí está. Y vamos con nuestra pistola de silicona pegada. Voy a pegar el ojito, con bastante cuidado. Ahí. El otro ojito también. Ahí está. Hasta ahí tengo los 2 ojitos. Y aprovechando la pistola, que está caliente, la pistola de silicona, voy a decorar mi palito. Esta ramita, esta ramita lo pueden conseguir en cualquier árbol, en cualquier árbol. Voy a coger estas flores y voy a pegar en un ladito. Esta ramita lo saqué de mi árbol, de mi patio. Y lo mismo, esta florcita y lo mismo hago hacia el otro lado. Ahí está. Entonces he pegado 2 flores en esta ramita. Ahora lo que vamos a hacer, nuevamente tomo mi búho y después de pegar las flores en la ramita, nuestro búho con el ojito, ahora vamos y vamos a colocar con una aguja punta roma y con cualquier color de lana, el que tenga, vamos a hacer el piquito. Y vamos por la parte de atrás a poner entre el medio de los ojitos, entre el medio, tiene que salir la aguja al medio, en este caso ahí, en la vareta de abajo. y vamos a pasar ahí está, jalamos ahí y en este mismo hoyito vamos a trabajar 3 puntos 1 en la parte de arriba vamos al siguiente hoyito pero en la parte de abajo en el mismo hoyito trabajamos, en el mismo hoyito. 2 vamos al siguiente hoyito vamos a dejar vamos a dejar vamos a dejar como si jalamos hay 3 y uno más en el mismo sitio donde empecé y vamos a dejar y vamos a dejar por detrás sacamos por detrás ahí quedó nuestro piquito y cortamos por detrás jalamos un poquito y queda ahí escondido entonces ya está nuestro piquito y ahora agarramos nuestra ramita vamos a coger nuestra rama donde ya tenemos la flor pegada y vamos a pegar y a poner las patitas con el mismo color de lana y con una aguja punta roma vamos cuadramos la patita a la altura de los ojitos de este primer ojito ahí entonces vamos vamos a amarrar amarramos ahí y trabajamos en cada hoyito así lo mismo que hago con esta patita lo hago con la otra patita ahora vamos y le vamos a realizar con este arito de madera para poderlo colgar en un perchero vamos a agarrar y vamos a rellenar con lana verde eso sí acá sí tiene que ser lana verde y vamos a rellenar con puntos bajos nada más por toda este adito puros puntos bajos así de esta manera vamos a ir rellenando listos los puntos bajos por todo el contorno del adito de madera vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado ponemos con un punto deslizado y ahora simplemente vamos a tejer cadenas el largo de la cadena va a depender de ustedes lo pueden hacer una cadenita bien larga como lo pueden hacer cortita yo lo voy a hacer regular dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y tengo veinticinco cadenitas que serán suficientes ahora me voy al medio entre los ojitos ahí al medio voy a coger mi tijera y voy a cortar ya puse ahí cierro ahí uno y en el mismo ojito vuelvo a asegurar dos ahí dos y si es posible vuelvo a asegurar ahí más ahí corto el excedente de lana y ahí me quedo ya para poder colgarlo en un perchero ahora vamos y le vamos a hacer algunos adornos con lana en color verde igual de la misma manera voy a tejer cadenitas voy a tejer cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho cadenitas y vamos a ir en esta primera cadena retrocediendo poniendo un punto bajo en la siguiente vamos a poner varetas vamos a poner varetas vamos a hacer unas hojitas varetas varetas y en esta última cadena punto bajo vamos a ponerle un punto bajo en esta última cadena para realizar su hojita ahí damos vuelta y damos vuelta y ponemos ahí un punto deslizado ahí un punto deslizado y ahora vamos seguimos con cadena uno dos tres cinco seis siete ocho voy a hacerlo rápido nueve después de veinte cadenas ahí está veinte ponemos veinte veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho retrocedemos ponemos nuevamente hacemos lo mismo retrocedemos ponemos un punto bajo cadenas vamos a poner perdón varetas uno dos tres cuatro cinco seis varetas siete varetas vamos a poner siete varetas y vamos a poner ahora un punto bajo terminamos con un punto bajo un punto bajo ahí un punto bajo y en el siguiente un punto deslizado y ahora nuevamente ponemos cadenas y eso lo vamos a repetir hasta tener algo bien bien largo repetimos lo mismo ponemos nuevamente treinta cadenas vamos a poner treinta cadenas nuevamente treinta treinta y cinco cadenas y vamos a hacer nuevamente la hojita ya que la hojita es simplemente que retrocedemos como lo han visto super fácil de hacer y de nuevo retrocedemos así como hemos hecho la hojita vamos a retroceder un punto que es un punto bajo luego ocho varetas ya ocho varetas y lo hacen tan largo como ustedes quieran largo 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 lo hacen para darle vuelta en la ramita nada más vamos a trabajar dos tres ahí está super fácil ahí está la hojita termino con un punto bajo nuevamente con un punto bajo punto deslizado y nuevamente jalamos cadenas y así sucesivamente hasta hacerlo bien larguito listo el largo de estas hojitas con las cadenas he empezado con una hojita y he terminado de la misma manera con una hojita vamos a terminar de la misma manera ahora voy a colocar voy a coger un poquito de silicona en las dos puntas de la hojita y voy a pegar en la ramita ahora en esta primera ramita ahí voy a pegar luego voy a ir dando vueltas así así vamos a ir dándole vueltas vamos a darle vueltas así por todo lo largo de esta ramita vamos a ir dándole vueltas así por eso le decía que tenían que hacerlo larguito para poderle dar muchas muchas vueltas ahí está van acomodando van acomodando las ramitas las hojitas y por último van a pegar esta última hojita vamos a pegar al final de la ramita le echamos silicona y pegamos igual que la ramita en la que hemos empezado ahí queda pegado ahí con silicona pegamos queda pegado y la ramita va a quedar así de esta manera y vamos a colgar unas flores así estas flores lo podemos hacer con los retazos de las lanas y simplemente vamos a coger la lana en color verde vamos a coger estas estas rositas colocamos ahí aseguramos pueden colocarle la cantidad de flores que ustedes crean necesario y vamos a levantar cadenitas uno dos tres siete ocho nueve diez diez cadenitas nada más que diez cadenitas cogemos en una hojita y con puntos bajos ahí corto aseguro bien vamos a rematar dos veces vamos a asegurar dos veces ahí está cortamos al ras este sobrante de la misma manera y ahí nos va a quedar colgando esta florcita en la parte de abajo lo mismo voy a hacer con esta florcita y con esta florcita trabajo terminado con este búho he retirado los ojitos pequeñitos que tenían ya que este búho es más grande que este búho que me obsequiaron entonces para este búho estos ojitos están bien están perfectos porque el búho es pequeño pero para este búho no entonces hice una rectificación le saqué los ojos pequeños que tenía y opté por estos ojitos que son en color entero y son más grandes y son los que voy a pegar para terminar este proyecto voy a terminar este proyecto y de esta manera se ve mejor ahí lo pueden ver y pego el otro ojito hacia el otro extremo ahí está de esta manera y ahí quedó mejor nuestro búho está precioso aquí tienen el búho grande con estos ojos y el pequeño que me regalaron en chile entonces ahora sí puedo decir trabajo terminado con este proyecto porque ya están las flores están las hojitas las ramitas están las patitas el piquito los ojitos y esta es una adaptación que le puse ahí tienen en dos tamaños para que puedan ustedes decorar el cuarto de los pequeños mis reinas espero que les haya sido fácil les haya gustado este proyecto es un búho hermoso está lindo está súper pues bien pues bien mis reinas espero que les haya gustado este proyecto les haya sido fácil les haya sido de utilidad mis amigas está muy bonito a usar todos los retazos de las lanitas no olviden suscribirse al canal para personas que todavía no se suscriben suscríbanse los invito a que se suscriban hay muchos proyectos visiten mi página el arte en tus manos para que les pueda llegar notificaciones porque en mi página estoy colocando todas las fotos de mis trabajos y estoy dejando los enlaces para que ustedes puedan ver los videos visiten también mi otro canal que son para las personas que recién están aprendiendo a tejer va a haber nuevos videos en mi otro canal así que suscríbanse próximo video con un próximo proyecto